La policía judicial del estado aún no ha podido capturar al presunto autor de haber disparado en contra de Meyer Hiller Puck, que al parecer es un taxista de nombre Franco Campos en la colonia Milano Zapata, en la calle 85 entre 2 y 4, lugar en donde le disparó en tres ocasiones provocándole heridas en el pulmón y ambos brazos, cuando circulaba en el vehículo marca Dodge de color gris, quedando en el interior rastros de sangre de la agresión. Para ubicar al presunto agresor, se organizó un amplio operativo entre elementos de la policía municipal y la policía judicial del estado, justo donde quedó el vehículo con las puertas abiertas y ventanas, con los vidrios despedazados y hasta el momento no han podido detener al presunto agresor. Bueno, la persona agraviada responde al nombre de Meyer Hiller Puck, de 29 años de edad. Él fue trasladado, presentado tres lesiones, uno que le dan la mano derecha, uno el antebrazo izquierdo y uno que esté a la altura del pulmón derecho. Según los médicos, esta persona se encontraba estable hasta el momento, toda vez que no hay ninguna ojiva que haya lesionado algún órgano interno. Nosotros ya estamos realizando el informe de investigación, toda vez que ya se realizaron todas las entrevistas necesarias para informarle al Ministerio Público el desarrollo de la investigación y cómo se dieron los hechos. Bueno, probable y responsable responde al nombre de José Francisco Cárdenas Gallegos, es una de las personas que hay un señalamiento por parte del testigo y del mismo agraviado. El día de los hechos, al haber un reporte del 066, al llegar se inicia lógicamente una búsqueda, se inicia la búsqueda, toda vez que hay el señalamiento tanto de testigos como de lesionado y las autoridades que acudimos al lugar, efectivamente iniciamos una búsqueda de esta persona, misma persona pues en el momento, después de realizar los hechos, logra darse la fuga, lógicamente pues al parecer con ayuda de otras personas, el mismo pues se esconde. Con referente al por qué se suscitó este problema, solo se limitó a decir que fueron problemas personales, cuando es del conocimiento público que las dos personas podrían estar involucradas en el narcomenudeo. Nosotros realizamos la investigación y en la investigación la entrevista que se realiza a estas personas, en la tarde ya habían tenido una discusión, ya traían algunos problemas allá y el mismo agraviado menciona también de que habían discutido o no nos menciona realmente cuál fue en base a la discusión. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.